Estas navidades la Guardia Civil recomienda que todos aquellos productos frescos que vayas a comprar lo hagas en lugares y establecimientos autorizados y de confianza. Equípate en relación a la actividad que vayas a desarrollar, planifica tu actividad y reducirás el porcentaje de sufrir un accidente. Gracias. Estas navidades cuando te vayas de vacaciones no dejes nunca las llaves escondidas en el buzón ni en ninguna maceta. En los comercios colocaremos cámaras de seguridad que enfoquen a las puertas de acceso y las cajas registradoras. No acumularemos dinero en esas cajas registradoras y lo guardaremos en un lugar seguro como cajas de seguridad. Estas navidades cuando vayas a montar tu beren, recuerda que no todo vale. El mulbo, el muérdago y el acebo son especies protegidas y está prohibido cogerlas en su medio natural. Para hacer compras online es importante tener tanto el sistema operativo como el antivirus y el firewall siempre actualizados. En estas fiestas jamás debes tu cartera en el bolsillo trasero del pantalón. Hazlo en la parte delantera y preferiblemente en una riñonera o en algún bolso. Hola, desde el servicio de desactivación de artefactos explosivos de la Guardia Civil os queremos recordar que se acercan fechas propicias para el uso de artificios pirotécnicos. Recordad que debéis respetar las instrucciones de seguridad, las edades mínimas de uso y las distancias de seguridad. No dejéis a los menores manipularlos sin supervisión de un adulto y así evitaremos accidentes indeseados. ¡Felices fiestas! En estas fechas tan entrañables en las que se realiza mucho desplazamiento por carretera desde la agrupación de tráfico de la Guardia Civil os queremos recordar que hay que ser prudente al volante. Cerraremos la puerta de acceso a la vivienda con llave aunque estemos en el interior. Así evitaremos la entrada por el procedimiento del resbalón. Dotaremos con sistemas de seguridad las puertas de acceso ya sean con puertas blindadas o rejas en ventanas. Y cualquier dato que pueda resultarnos sospechoso lo comunicaremos inmediatamente a la Guardia Civil. Siempre que tengas que hacer una llamada de emergencia al 112 o al 062 debes tener clara la idea de lo que vas a transmitir. Eso permitirá que quien reciba tu llamada pueda derivarla de manera inmediata o gestionar la emergencia con mayor rapidez, haciéndote las preguntas necesarias para completar la información. Empieza por escribir la alerta, dinos si es un accidente en montaña, un accidente en barrancos, valora la gravedad y danos tu posición. Navega de manera segura, utiliza redes privadas y medios propios. Navega de manera segura, utiliza redes privadas y medios propios. Mira, vas a pedir a los Reyes Magos una mascota, piensa que... No son un juguete. Cuando vayas a sacar dinero para pagar tu cena de Navidad, siempre mejor acompañada. Y ojo con los amigos de los géneros. Cuando te encuentres en la calle, evita hacer ostentaciones de tus joyas y objetos de valor. Y protege tu cartera y tu bolso en las grandes aglomeraciones. Asegúrese que los niños utilicen el producto pirotécnico adecuado para su edad y siempre bajo supervisión de un adulto. Estas Navidades, cuando hagas tus compras, no dejes objetos de valor en lugares visibles de tu vida. No arriesgues tu vida por un like. Cuidado con los selfies al borde del precipicio. Gracias. Adoptaremos medidas de seguridad en nuestros escaparates y paredes para evitar alunizajes y butrones. Y evitaremos comentar con desconocidos los sistemas de seguridad con los que cuenta nuestro comercio. Cuando entres o salgas de tu garaje, por seguridad, espera siempre a que se cierre la puerta. Las contraseñas más seguras para compras online son las que contienen letras, números y diferentes caracteres. Asegúrese los productos pirotécnicos en establecimientos autorizados. Siga siempre las instrucciones del fabricante. Compruebe que en la caja está el marcado CE, las instrucciones en castellano y la edad mínima de venta. Estas Navidades, cuando te encuentres en la calle, mires el grado alrededor y permanece alentado. Si sufres algún tipo de robo o de un coche, no olvides llamar al teléfono de atención permanente de la Guardia Civil 062, que estaremos encantados a ayudarte. Para desear a tu gente feliz Navidad, no uses el móvil cuando estés conduciendo y así evitarás provocar un accidente. Feliz Navidad, feliz 2020 sin siniestros reales. Coincidiendo con las Navidades, seguro que muchos de vosotros os acercaréis a las estaciones de esquí a practicar vuestro deporte favorito. Desde el servicio de montaña os aconsejamos primero que consultéis el estado de las carreteras para saber que no os vais a encontrar nieve en el camino. Y una vez estéis en las estaciones, lo hagáis dentro de los recorridos balizados, dentro del dominio que hable de la estación. No aventuraros fuera de pista, que sabéis que, aparte de que está prohibido, es altamente peligroso. Y todas estas actividades, en el caso de que tengáis alguna duda, tendréis al personal de la estación dispuesto a informaros y asesoraros en lo que necesitéis. Desconfiaremos de las personas que entren al establecimiento con cascos de moto puestos u otro elemento que dificulte su identificación. Además, tenemos que evitar esos enfrentamientos ya que podemos poner en peligro nuestra integridad física o la de terceras personas. Y avisaremos inmediatamente a la Guardia Civil. En actividades en montaña no dejes espacio a la improvisación. Planifica tu actividad. Disfrutarás de las montañas de forma segura. Aparte de lo que vayas a necesitar en tu actividad, es conveniente llevar un material extra por si tuviéramos algún percance. Una linterna, un chaleco de alta visibilidad, una manta térmica reflectante, una batería de repuesto para el móvil y un silbato, apenas pesan y pueden sacarnos de algún apuro. Incluye ropa seca dentro de algún envase que la mantenga impermeabilizada. Cuando nos ausentemos del domicilio por unos días, evitaremos comentarlo en redes sociales o en lugares públicos. Le pediremos a una persona de confianza que dé vuelta por nuestro domicilio de vez en cuando y retire la correspondencia del buzón. Los animales de compañía, además, son un buen sistema complementario de alerta y defensa. Estas navidades tendremos muchos regalos debajo del árbol, pero luego no os olvidéis de reciclar el papel y los envases. Revisad bien las condiciones de compra y devolución de los productos online. Gracias por ver el video.